Y lo que di a todo, todo, y es por unas caricias falsas, he perdido, perdido tu amor, chiquitita. Y quiero menos tener idea, una forma, una manera de arreglar lo que pasó, que cada uno de los ojos me di cuenta, que todo lo tiene roto, con tener tu amor. Me he dicho que tu amor ya manos llenas, demostrar que a tu manera real no te lo quieres querer, provee de tus caricias y tus besos, y lo mismo me sentencio a nunca volverlo a ser. Te fallé, y las promesas de ese amor no valen nada, con nada puedo remediar tu alma destrozada, y de saberlo a mi me mata, lo perdí todo por unas caricias falsas. Te fallé, y no quisiste dirigirme la palabra, tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas, que el último beso fue el que destrozó mi alma, pues llorabas, y la ilusión del grande amor se terminaba. Y ese sentimiento, hecho canción, Marcel, mi salto, tu viejo, que te vas a equivocar, que dice el acto. No sé cómo, te juro que no sé cómo, pude fallarte si me diste todo, que en los días malos pa' volverlo bueno tenía su modo. Estoy cambiando y me alejé, ahora pregunto por qué, tú tan buena y me quedé sin ganas de poderte ver. Tu amiga tan mala que solo quería que se terminara lo nuestro que un día, él no es para ti, no te quiere, decía, quizás no lo era, pero te quería. A nadie le escribo mi poesía, contigo lo hacía todos los días, ahora está crónica y en agonía, yo me alejé por tu vida y la mía. Y la palma se rida, ey, ey, palma se rida, ey, ey, ya tú sabes, Marcel, y tanto, un viejo. Te fallé, y las promesas de ese amor no valen nada, con nada puedo remediar, tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Te fallé, y no quisiste dirigirme la palabra, tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma, pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminó. El último beso fue el que destrozó mi alma, pues tú llorabas y la ilusión del grande amor.